¿Por qué me dijiste? Ay, Joel, ¿cuántas veces tengo que decir que yo no tengo nada que ver con ese gringo? Mi mamá lo trajo para casarnos por papeles. ¿Ah, sí? ¿Segura? ¿Y ella cómo lo conoció? ¿Ah? ¿O qué? ¿O seguramente ya se han conocido? ¿Han salido por allá juntos de la mano? ¿Qué pasa? ¿O que tiró un anzuelo? ¿O que lo pescó al gringo y lo trajo? ¿Así de fácil? Joel, yo ni siquiera lo conozco. Mi mamá lo consiguió por internet. Esta, mira, mira, ahí está. Más claro, el agua. Dios mío, Dios mío. ¡Lé! Solteros para visa punto com. ¡Oh, por Dios! Si quieres vivir y trabajar en los Estados Unidos de manera fácil, rápida y legal, escoge a tu gringo y cambia tu vida. Tu vieja es un demonio. Sí, está loca y por eso quiero que formalicemos con todas las de la ley. No, no, por Dios, no, no. Tu vieja, tu vieja está loca, ¿sabes? ¿Sabes qué? Ahora mismo vamos a salir y le vamos a romper el ojo con las sorpresas que te tengo, mi amor. Ya, pero tampoco es una competencia. Simplemente quiero que ella sepa que lo nuestro es formal y va en serio. No, no, mi amorcito, no te preocupes. ¿Sabes qué? Eso... Eso va en serio, mi amor. Me haces tan feliz. ¿Sí? Sí. Y tú a mí, mi amorcito. A mí me haces muy feliz. Ahora vamos a empezar nuestra vida juntos. ¿Interrumpo? Rubia, ¿pudiste venir? ¿Y viní con May también? En la sala, esperando. ¿De dónde estás? ¿De la casa y tú? Soy peruviano. ¿Es también en México? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye, Charito, ¿ya le podemos entrar al Richie? Oye, no seas bestia, estamos esperando la pedida. Eh, pero hace rato que estás conversando, ya estamos con Filo. Bueno, conociendo a Joderle se puede durar horas. Ya, ya no les hagamos caso. Yo solamente espero que no se peleen. Y yo espero lo contrario. Yo no le digo nada solo porque es la mamá de Paty. Me dijeron que te sentías mal. Sí, pero fue malentendido. Ya está bien, ya está todo aclarado. No te preocupes, pero igual gracias por preguntarme. Muy bien, muy bien. Mi amor, anda yendo. Yo ahorita te alcanzo. Es que la rubia me quiere decir algo, creo. Ya, pero no te demores, ¿ya? Sí, sí. Apúrate que tenemos hambre. Ya, mi amor. ¿Te diste cuenta? Te conozco como la palma de mi mano, Rubia. ¿Qué me quieres decir? Así que te comprometes. A ver, creo que los ánimos se están caldeando. Mejor nos caldeamos después de los frijoles. Sí, está bien. Todo está bien. Todo está aclarado, por fin. Y ya estaríamos comiendo si no fuera por Macarena que se le ocurrió hablar de algo importante con Joel. Oye, gringo, anda por tu flaca, pez. ¿Gringo me? No, no, se refiere al gringo Bamba. Bamba, nice to meet you. Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver. Bueno, si quieres, voy a buscarla. Obvio, fe. Ya no quiero ir. Quiero acá. ¿Por qué me contestas así? Dios los bendiga, jóvenes. ¿Alguna alma caritativa que le enseñe a jugar póker a esta humilde religiosa? Es que necesito duplicar las donaciones. Todo empezó como jugando. Luego pasaron los meses. Estamos juntos. Estoy muy feliz de estar con ella, acostumbrado a andar de aquí para allá. Y ahora su vieja se la quiere llevar a los Estados Unidos. Por eso es que me estoy comprometiendo, porque yo no puedo estar sin mi patricita. Ay, Joel. Te entiendo. A mí me costó mucho tomar la decisión de casarme con Mike. Le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ahora finalmente vamos a dar el gran paso. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Hace un año. Ahora los dos estamos comprometidos. Bueno, cada quien por su lado. Cada quien por su lado, pero para demostrarte que estoy tan contenta por ti, te traje un regalo. ¿Para mí? Sí. ¿A real? ¿A real? ¿En serio? ¡Ya la firme! ¿Qué? ¿Pero lo hablo después? Porque ya la gente está con hambre. No, no. Ahora, antes de la pedida, tienes que verlo. ¿Ahorita? Sí. ¿Ahora sí es la cosa? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos acá. ¿Esta vaina? ¿Es una broma? ¿Qué? No, es una cajita, es un cofrecito. Está bonita. Espera, ¿cuál más el anillo? A ver, ¿dónde tienes el anillo? Está vacía. ¿El anillo? Ah. ¿El anillo? ¿A verlo? Ah, ahí está. ¿Se lo vas a dar así? No, tienes que meterlo en la cajita. Ah, para eso me estás dando esta vaina. Pero obvio, yo sé que Pati te conoce, pero... No, no, no. Es un mamá, está afuera. Tengo otra sorpresa, tengo otra manera. Voy a dar todo calculado, tú tranquila nomás. Mirá, mi vieja va a hacer picarones. Cuando ahí tire la masa, te siendo la masa, ¡plan! le voy a zampar ahí el anillo. ¿Me entiendes? Entonces dice, le van a servir la pati. Toma paticita con tu mielcita, plan. Cuando la pati ya me está, ¡tiam! Ahí está, sorpresa, sorpresa. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Y se atora? No, no, no. Eso solo pasa en la película, que más acá. Oye, ¿qué me va a pasar? No. Es romántico. No, no es romántico cuando la pobre pati está en emergencia. ¿Tú crees? Mirá. Es tu pedida. Haz lo que tú quieras. Ya, 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 ya. Ah, hijo, por fin. ¿Viejita? No, me estaba así calando. Ya, listo, ahora sí, a comer. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro? Este, esperemos un momentito. Yo sé que queremos deleitarnos con la riquichichichima comida de mi viejita, pero antes hay algo que quiero hacer y que debía ser hace bastante tiempo. ¿Cómo? Pati. Quiero hacer esto sin importar lo que los demás piensen. ¿Cómo? Pero... ¿Qué oyes, amor? Pati. Ven. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, sí, mi amor. Dios. Ay, mira esa... Por Dios. Joel. ¿Estás seguro? Ese niño se ve carísimo. No necesitamos tanto. Te vas a endeudar de por vida. Tranquila, mi amor, tranquila. ¿Qué le vales? A ver, permiso, permiso, permiso. Seguro que es de fantasía. A ver, déjame ver. Señora, lo puede masticar si quiere. No tiene que ser masticada ahí. Uy, Dios mío, pero es oro macizo. Y una piedra grandota. ¿Sí? ¿Joel? Hijo, hijo... Tranquila. Ay, es hermoso, mi amor. Te amo. ¡Ya, ahora sí! ¡A comer, Tiro! Por favor. Hijo mío, ahora lo único que me queda es desearles toda la felicidad. Que les vaya muy bien. ¡No, Chalo! ¡Ya, ahora sí! ¡Sí! ¡Ese de mano! ¡Ese de mano! ¡Fruten! 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 ¡Barda mi sitio! Sí. La presa más grande la quiero yo. Sí, pastiquen bien, ¿no? ¿Cómo se quedó el ojo, Katy, ah? ¿No vas a negar que mi sobrino se anunció con semejante joyón? Bueno, admito, admito que me sorprendió. Sí, no esperaba algo tan fino de un mecalco de barrio. Sí, son tal para cual. Lamentablemente sí. Oye, chicos, ¿qué van a hacer después? ¿Le puede cambiar? ¿Nada planeado? ¿Sacamos el bus parrandero? Uy, sí, me lleva, por favor. ¡Ay, necesito un trago! ¡No se diga más! Sí, 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 vamos. Vamos a comer. Ay, Macarena. Siempre creí que serías tú la que arreglaría a Joel. Esa es la diferencia, Charito. Que Paty lo ama como es y no necesita arreglar nada. Así es. Bueno, familia, pasemos a servirnos y a celebrar la unión de estos dos jóvenes que se complementan a la confusión. Sírvanse, por favor. Por favor, el gringo. El gringo, símela gringo. Gringo, le gustó todo, ¿no? Sírvanse, por favor. ¡Mmm! Amor, que rica la comida de la Charo. Está buenaza. Ay, sí, mi amor, es incomparable. ¿Qué estarás pensando el gringo? ¿Te gusta? ¡Buen taco! ¡Chaco! 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 Ahora. ¡Ay! Míralos qué lindos. ¿Tú y yo sabemos así algún día? ¿Algún día? ¿Ahorita? Me refiero a comprometernos. ¿Qué? No. Todavía tenemos tiempo para eso, ¿no? Bueno, sí. Límpiate que está todo manchado. No soporto ver a mi hija hundiendo su futuro al lado de este mediocre. Bueno, familia. Muy rico todo. Felicitaciones Joel y Paty. Nosotros nos vamos a chambear. ¿A chambear? Sí. El deber nos llama, pero por favor sigan disfrutando la sobremesa. Por favor. Permiso. Disfruten. Bueno, hijita. Yo te quiero felicitar. Yo quería otra cosa, pero ya no importa, ya. Tú sabes que yo respeto lo que tu corazón... Gracias, Sorita. Yo también te aprecio. ¿Ya te vas? Sí, mi amor. Me voy porque me quiero relajar. No sé, de pronto tejeré, leeré. Y no te preocupes que ya llame mi taxi, ¿sí? Nos vemos. Muchísimas gracias por todo, ¿ah? Adiós. 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 ¿Lo dejaron al gringo? Adiós. 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 Tampoco vamos a dejar a mi sobrino solo en su celebración, ¿no? Claro, compadre. Que se empile la cata y después regresamos a la jato. ¡Bien, compadre! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Felicidades! ¿Qué haces acá, tú? ¿Felicidades, Joel? Solo vine a traerles el postre. No, no. Ya tenemos picaroni para el postre. Ahí nomás. Diego viene en Son de Paz. ¡Así es! Solo quiero ser partícipe de la dicha de esta hermosa pareja. Les sirvo el tiramisú y me voy si les molesta. Yo le ayudo. Gracias, Yuli. ¿Cómo se ve? Buenazo. Se ve bien, se ve bien. Señor Mortargo, usted que sabe mucho de joyas caras y eso, ¿qué opina de mi anillo? ¿Este anillo te dio Joel? Ajá. Sí. Claro, pe. ¿Se ve que es muy fino? Cuando uno quiere, no escatima, pe. ¿Dónde he visto uno igual? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Entonces porадar a favor. Para cambiar mi vida para siempre. ¿Qué? Mmm... Cinco mil euros... Ese puede ser, no está mal. Puedo pagarlo Aunque Francesca Maldini es una reina Tiene que ser una joya Digna De la señora Maldini Esta vez no habrá segunda oportunidad Debo jugarme el todo Por el todo Monsieur La plus cher Si vous plaît 100.000 euros Lo pago en cuotas Tendré que endeudarme Pero con esta tremenda joya Enamoro a la vieja millonaria ¿Y? Es fino, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Apenas se asaba por perro tatuí Se hizo el milagro Manuel Santos A tu sábado Un salto al pal, ¿no? ¡No se hablo así! ¡Suscríbete!